Con la participación de ponentes de todo el país, el PRD realiza en Zacatecas talleres y cursos para promover la participación y los derechos políticos de las mujeres durante las campañas electorales. Es sobre la defensa de los derechos políticos electorales de las mujeres. El derecho que tiene la mujer a la participación en la vida política y pública del Estado, sobre todo eso, saber cómo se hace una campaña, cómo te posicionas en los medios, cómo conformas tu imagen, si eres una luchadora social, si, en fin, eres educadora o gente común, amas de casa incluso pueden participar. Están participando la compañera de Sombrerete, por ejemplo, es una persona que ha luchado por los derechos y la gestión de la gente y, bueno, ella está luchando por un espacio ahí. Pues sobre todo sensibilizar a la población femenil, a la participación, al conocimiento de sus derechos. Politización sería la palabra, ¿sí? Tenemos que conocer que somos sujetos de todos los derechos igual que los de los hombres. Estela Herrera, promotora de los derechos políticos de las mujeres, señaló que todavía se violentan los derechos de este grupo, sobre todo en las cuotas de género en los procesos electorales. Se nos ha venido violentando nuestros derechos a participar a la paridad, sobre todo en las elecciones deberíamos ir 50 y 50 y 50 por ciento y pues no se cumple la cuota de género, mínimo eso, ¿sí? En los espacios públicos de trabajo oficial, institucional, pues se prohíbe la militancia o la asistencia a este tipo de conferencias, se tiene a oír a marchas, a mítines, en fin. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.